¿Tú te has comprado la Switch estas rebajas? Desayunemos con eso. Al parecer Adobe Digital dice que lo más vendido en Estados Unidos en este Black Friday ha sido la Nintendo Switch. Y ojo, quedan otras empresas que tienen que también venir a hacer su análisis, así que tomémoslo con un grano de sal esta afirmación. Pero parece ser, según ellos es la más, o todo a punta que va a ser una de las cosas más vendidas en Estados Unidos en este periodo de ventas prenavideño. Y quiero destacar exactamente el objeto más vendido. No estamos hablando de lo más vendido dentro del mundo del videojuego. Estamos hablando encima de juguetes, encima de otro tipo de regalos o necesidades que se suelen cubrir en este periodo de rebajas. Y eso es que la propia Switch no ha tenido demasiadas rebajas. Y las que han habido han sido en algún centro, pero poco más. Es decir, no ha sido en la propia Nintendo que diga voy a bajar el precio porque es Nintendo. Es decir, está vendiendo todo lo que está fabricando. ¿Para qué te lo va a bajar? Pero quiero destacarlo porque me parece un dato muy revelador. Porque está indicando una cosa, la importancia del videojuego en la sociedad. La importancia de lo que son los videojuegos y sobre todo un soporte que reproduce videojuegos, no un videojuego en concreto. Como elemento imprescindible de una casa, un hogar hoy día. Básicamente, al igual que cuando uno piensa cosas que casi todas las casas tienen. Puede ser una nevera, o un televisor, o un PC. Pues va incluido también la consola. Y en este caso estamos hablando de una única marca. Nintendo, Nintendo Switch. Es impresionante. Sí que entiendo que acerca de la época navideña, juguetes para niños, regalos para los más pequeños. Es un poquito apropiado. Pero es alucinante que todavía tenga esta fuerza brutal, este impulso. Especialmente cuando estamos hablando de una época en la que los videojuegos parece que se están decantando por todo el servicio digital. Y las lootboxes de mierda. Y los DLCs y los pases de temporada. Y que solo puedes jugar online. Solo puedes jugar con componentes multijugador. Y juegos como servicio. Y toda esa mandanga. Y llega Nintendo, que de esas cosas tiene poquitas y de suyas propias pasa de puntillas. Y te saca una máquina que resulta que es lo más vendido cuando no te ofrece casi nada de esa experiencia. Es, bueno, para un jugador de la vieja escuela como yo, es algo que es alentador. A mí me gusta, me encanta, me pone optimista. No espero tampoco mucho, porque es Nintendo y la su puta bola, como siempre. Y el mercado es enorme, siempre lo he defendido. El mercado no es el videojuego clásico. El mercado no es ni siquiera un tipo de videojuego. El videojuego hoy día, el mercado del videojuego es tan inmenso como gente. Como gustos hay, como gente hay, etc. Es como pensar en el cine. No hay un tipo de cine, hay muchos. Y lo mismo pasa con el videojuego. Pero, cuando parecía que estaba de capa caída, el estilo que conocíamos algunos, ¿no? De esos juegos single player o esos juegos con un estilo muy particular. Esos juegos que no dependen tanto de estar conectados. A pesar de que sí, que Nintendo tiene Splatoon, tiene Mario Kart. Pero aún así tienes esas opciones locales. La única compañía que realmente apoya el multijugador local, en la que realmente puedes encontrar muchísimas soluciones, muchísimas capacidades, muchísimas alternativas de juegos para jugar con tus amigos o con tu familia, en el sofá de casa, en el sofá del comedor. Y viene Nintendo y es de las cosas más vendidas. Bueno, en este caso dicen que lo más. Hay analistas que van incluso más allá. Hay quien dice que si Nintendo saca este 2018 el Pokémon de la Switch, se va a comer el 40% del mercado internacional del videojuego. Me parece una exageración que Nintendo vaya a tener el 40% de todo el mercado del videojuego en todo el mundo. Pero, es decir, si Nintendo ahora vende lo que no está escrito, con un estilo de juego que parece que está olvidado por las otras grandes compañías, y parece que es sólo como la punta del iceberg, que viene algo detrás aún más grande a nivel de ventas, a nivel de impacto, a nivel de entrada en la sociedad, pues, ¿qué queréis que os diga? Después de tantos meses en los que me he estado quejando de muchas cosas, y ya sabéis que yo intento no quejarme, o procuro no... Me gusta decir las cosas bonitas, ¿no? No sé vosotros, pero yo soy de la opinión que, bueno, si hay algo malo se puede señalar, pero vivir regodeándose en lo malo, no. Señala lo bonito, que el tiempo es limitado, señala lo bueno, lo que nos ocurre y lo que es interesante, y célebralo. Y yo creo que estamos de celebración, que es bueno que Nintendo pegue este push ahora mismo como casi casi la única representante de títulos como Super Mario Odyssey, o Zelda Wii... Es que tienes un nombre complicado, el nuevo Zelda. Coño, el que está muy yui en Switch, en Breath of the Wild, títulos como Splatoon, ¿vale? Es una segunda parte muy continuista, como ese Mario Kart 8 Deluxe, pero aún así, un estilo de juego que, mientras que el resto de grandes third parties parece que están centrando en los juegos como servicio, aquí en Nintendo todavía tenemos nuestro rinconcito, nuestro corazoncito de hardcore gamer clásico, solitario en el salón de su casa o con amigos, pizza y cerveza... Y que me ha dado muchas esperanzas a ver si estas navidades la cosa va para adelante o se queda como la flor de un día.